Y bueno, pues bienvenidos a este contenido que vamos a tener hoy un invitadazo, un querido amigo que se fresea, pero por fin ya nos dio su tiempo para estar acá. Como siempre les digo que prefiero mejor que ellos nos hablen sobre lo que hacen, sobre por qué lo hacen y pues varias preguntas que vamos a tener aquí para él. Entonces, bueno, sin más ni más, vamos con nuestro invitado de hoy que es Malcolm Barrantes, especialista en marketing gastronómico. Este es un nichazo que ahorita vamos a profundizar más y tengo unas buenas dudas que se convertirán en preguntas. Pero bueno, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Bienvenido a esta entrevista. Mi hermano, pues primero agradecerte por el espacio. Me ha costado que me entrevistes, ¿verdad? He tenido que correr detrás tuyo, pedirte citas y pues hasta que al fin accediste a bajarte de la nube y estar acá con nosotros los terrenales. Pero no, amigo, de verdad que te agradezco. Yo sé que estás muy atareado y pues qué dicha que en plena pandemia le estás dando al trabajo como has estado, ¿verdad? Un gustazo para mí, amigo, de verdad. Y pues aquí estamos para lo que tú consideres necesario. Brutalmente. La gente va a pensar que sí, yo soy el que me ofreciaba. Pues está bien, así vamos a dejarlo. Bueno, como te lo decía, amigo, eres un, como dicen ustedes, un cuate de mucha confianza y por eso es que me doy el atrevimiento de darte estas bromas. Pero no, no, para nada. No, no, claro, claro. Pero sí, realmente el que canceló fue él. Para que quiero que quedes tú grabado y claro. Pero bueno, vamos a lo que nos truje. Pero primero que nada, normalmente estas entrevistas las dividimos en tres fases, ¿no? Con sus pequeñas variantes que va pues con la personalidad de cada uno de nuestros invitados. Pero básicamente es como te platicaba. La primera parte es que nos compartas quién eres y a qué te dedicas. Y la segunda parte es esto que tú haces, cómo le ayuda a personas, organizaciones, empresas, proyectos, emprendimientos. Y la tercera es un consejo para tratar de evitar lo más posible ese primer error más común y como muy doloroso, ¿no? Que cometemos que hay siempre que vamos a empezar a hacer algo. Entonces, este, bueno, empezamos. Señorito Malcón. Malcón. Gracias. Gracias. Bueno, Javi, mi nombre, bueno, como tú lo dijiste, Malcón Barrantes. Soy de San José, Costa Rica. Fíjate que pues en este momento ya tengo dos años de estar emprendiendo en marketing digital. No es mi primer emprendimiento, ya tú lo sabes, pero comentarte que yo inicié como arquitectura. Yo trabajé, me egresé de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Vale mencionar que es una de las escuelas más prestigiosas a nivel centroamericano, si no la mejor. Y a nivel latinoamericano anda entre las mejores. Te comento que cuando yo estudié arquitectura no me iba mal. Es una carrera dura, una carrera de mucha creatividad en donde cuando tú estudias esto hay un choque muy grande porque la educación tradicional es muy mecánica, mecánica, muy de datos, muy de haces esto y tienes una nota de tal y llegas en un momento a una nueva experiencia en donde te evalúan de acuerdo al criterio de un profesor y de acuerdo a ciertos elementos que no tienes muy claros. Pero bueno, eso es parte de la creatividad que pues es muy subjetiva. Resulta que pues trabajé 15 años, tuve mi propio estudio y me fue muy bien. Desarrollé muchos proyectos, entre esos pues mi casa de habitación y algunos proyectos familiares. Actualmente pues gracias a Dios puedo decir que invertí muy bien el dinero en esta parte y pues tenemos algunas inversiones que son las que me permiten empezar a darme estos lujos que ahora estoy disfrutando, amigo. El empezar a emprender en un proyecto en el que me apasiona. Tanto así que ya pues hace más de un año dejé de trabajar en la oficina, dejé de trabajar en el estudio y me dediqué a tiempo completo al marketing. Ya tenía pues algún tiempo peloteando siete años atrás sobre esta idea del marketing digital, del emprender en medios digitales y ahí fue donde pues hace dos años decidí meterme a estudiar formalmente. Estudié en la Universidad Fidelitas, es una universidad privada acá y pues como me pasó con Ando estudié arquitectura y no sé si te pasó a ti también cuando terminaste tu carrera, amigo, sales a la calle y te das cuenta que no sabes nada. O sea que todo fue teoría. Yo siempre, cuando me preguntan, yo digo que en la universidad yo aprendí dos cosas, nada y pura chingada, ¿no? O sea, sí aprendes cosas, pero como dices, la aplicación no te la explican o regularmente no te la explican, entonces sí te encuentras como en cero, ¿no? Sí, entonces esto, el emprender es pues una situación muy semejante, o sea, te encuentras en la calle, te encuentras aprendiendo y buscando información por toda la web y pues aquí es donde te empiezas a dar cuenta, hay mucha información en medios digitales, en medios electrónicos y lo complicado aquí es más bien saber cuál es la información correcta. Pero bueno, después de graduarme sigo con esta inquietud, ya sabía cuál era el proceso, ya lo había vivido con mi situación como egresado de arquitectura porque pues ahí empecé a trabajar, cuando yo empecé arquitectura trabajé con un amigo con el que me convertí luego en socio y ahí fue mi escuela prácticamente, ahí fue donde yo empecé a aplicar todo lo que sabía y a comprender cómo se utiliza o cómo se maneja el negocio en la calle. Pues entonces ya lo tenía muy claro y tal vez esto es una enseñanza, amigo, o sea, salir de la universidad sin tener una experiencia previa en alguna agencia, en algún lugar donde tengas un mentor, es un grave error, entonces lo ideal sería que cuando estés estudiando, tal vez el último año empieces a buscar lo que tal vez en su país llaman el ser un becario. Así como prácticas profesionales. Sí, fíjate que aquí no tenemos esa metodología o ese sistema de estudio, pero me parece súper genial. O sea, no lo tienen, digamos, por requerimiento, pero lo puedes hacer. No lo tenemos por requerimiento. O empresas privadas pues lo pueden hacer o no está como en el radar. Sí, sí se hace, pero no es muy frecuente. No es tan frecuente como lo comentaba con algunos otros amigos mexicanos, con Rubén, por ejemplo, y con Víctor, que tú conoces de Aprendamos Marketing, y ellos me decían, bueno, aquí es que la persona antes de graduarse tiene que tener un periodo de estudio ahí de hacer esta práctica. Bueno, pues entonces eso fue lo que hice. O sea, empecé a buscar en dónde meterme a practicar lo que estaba aprendiendo y que me enseñaran. Y pues Costa Rica no hay como un lugar así muy específico en donde te acepten. Y pues yo ya estoy entrado en añitos, amigo, para emprender en este tipo de proyectos y no me iban a recibir en una agencia. Nunca es tarde. No, no, yo lo considero. Yo estoy seguro de eso, amigo. Y pues nunca es tarde para aprender, pero el sistema, el esquema tradicional ya te va desechando después de cierta edad. Entonces yo no me importó y pues busqué la forma. Encontré a través de Rubén y su agencia y su escuela de marketing una posibilidad para ir aprendiendo y pues ampliando mi conocimiento y practicando lo que ya sabía. Y ahí es donde entonces inicia todo este proceso de el especializarme por un consejo que me da Rubén precisamente. Rubén me dice, bueno, y un profesor que tuve en la universidad del cual le agradezco mucho porque fue una persona de las que de verdad aprendí muchísimo. Este, Diego Colagroso, no tal vez muy conocido de forma internacional, pero Don Diego me decía, yo le digo Don Diego y es menor que yo, imagínate. Le decía Don Diego, él me decía, mira, en la carrera de marketing puedes especializarte. Si te quedas solo con redes sociales, que era como el enfoque que tenía este estudio que tuve yo en las Fidelitas, vas a tener mucha competencia. Busca áreas en donde puedas ser diferente, donde puedas ampliar conocimiento y irle a un nicho más específico. Él me recomendaba email marketing, ads, Google, todo es la plataforma de ads de Google. Y me decía, si quieres meterte en diseñador, como diseñador web, vas a tener competencia hasta de una persona que utiliza Wix. Consejos de ese tipo, ¿verdad? Para mí fue muy valioso. Entonces, llego con Rubén y me dicen, mira, aquí hay una agencia, o sea, las agencias pueden especializarse en un servicio o en un nicho. O puedes tener las dos. Y esa fue la que escogí yo, tal vez la más difícil, hermano, para emprender, sin tener mucha clientela. Pero entonces ahí fue cuando yo dije, no, me voy a especializar en marketing gastronómico y con el servicio de generación de clientes potenciales a través de redes sociales. O sea, ads. Todo ese ha sido el chorro en el que me he tirado en este momento al punto que, pues, estoy disfrutándolo. De verdad que ahora, con todos estos proyectos, con toda la situación que se está dando, los restaurantes están necesitando, yo les llamo restaurantes, pero aquí va todo el comercio de alimentos y bebidas y están necesitando mucho de este tipo de servicio. Cómo generar ventas de forma digital. Cómo poder aumentar las ventas de forma digital. Prácticamente eso es un pequeño resumen de todo este proceso de 15 años, amigo. Brutal, güey. Esto que dices que lo estás disfrutando, la neta, lo veo. O sea, live tras live, en Facebook, en Instagram, en mil cosas. O sea, súper activo, güey. Y felicidades por eso. Créeme que de ti he aprendido mucho en eso, en la iniciativa. Por ahí me dio una muy grata sorpresa cuando entrevistaste, o bueno, tuviste un live con Vilma Núñez, ¿no? Sí, fíjate. Y después con Merodio, ¿no? Creo. Y yo me acerqué contigo y dije, güey, ¿cómo le hiciste? Les pregunté, güey. O sea, ¿cómo más? Muchos me dijeron que no, ellos me dijeron que sí, adelante. Sí, fíjate que a veces, Javi, esto es actitud y pues si yo me hubiese amedrentado al frente de ellos, probablemente no lo hago, probablemente no les consulto. Y me di cuenta que son personas súper accesibles. Algunos tienen su proceso de poder generar este tipo de eventos, de agendarte, pero son más las personas que te dicen que sí a las que te van a decir que no. Y pues todavía no me lo creo que haya podido entrevistar a esos dos cracks del marketing digital. Pero fíjate que me dejó una enseñanza. O sea, ya ahora, como estoy en gastronómico, le he puesto el ojo a varias personas. Y te digo, Javi, no es solamente de llegar. O sea, definitivamente que tienes que ir creando una relación, ir nutriéndola, y hacerse notar y que las personas vean algo interesante en ti para que ellos accedan a hacerte este tipo de colaboraciones. Así lo hice yo. No fue que llegué, o sea, obvio que sí llegué y les dije, pero ya porque me conocían, ya me tenían en el radar. ¿Cómo hacerse notar para una persona que es una estrella en un nicho? Pues tan sencillo como que estés constante en sus redes sociales comentando su contenido con comentarios que sean de valor, con comentarios que realmente digan, mira, este tipo sabe, mira, aportó, mira, es interesante este punto de vista. Y molestándolos, o sea, te llegan a identificar, probablemente a ti te pasa, Javi, y que en tus redes sociales dicen, mira, aquí está, y te aprendes el nombre de la persona, aquí está, Malcom, qué bien, y lo saludas y te dice el nombre y te escribe por privado. Bueno, eso era lo que hacía yo. Compartía sus contenidos. Creo que mis seguidores conocen muchísimo el contenido de estos dos porque les compartía el podcast en mis historias a tanto a Merodio como a Vilma y es, pues, te vas dando cuenta cuando lo haces constante y de repente se da la oportunidad para poder preguntar y es mucho más sencillo. Claro, total sentido, güey. Sí, y sí, fíjate, o sea, así como en el libro del marketing dice esto, que pues no puedes llegar a hacerle una propuesta al cliente, ¿no? También en colaboraciones. Y sí, o sea, toma sentido porque igual, no, o sea, yo lo voy a decir por experiencia personal, pero cualquier persona, si llega alguien que no conoces a pedirte algo, ya es como incómodo, ¿no? O sea, no que no lo quiera hacer, pero es como, híjole, no sé, ¿no? O sea, pero si tienes algunas interacciones, ni siquiera es como años de amistad, algunas interacciones donde aportas algo, ya tenemos esa llave de ese candadito, ¿no? O sea, y más amable, más colaborativo, chingón, chingón, eso me lo llevo de tarea. Fíjate que Stephen Covey en uno de sus libros, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, tiene un concepto que a mí me parece súper aplicable a cualquier cosa en la vida, y es el concepto de la cuenta de afecto, algo así lo llaman, no recuerdo bien el nombre, pero él dice que tienes una cuenta de afecto en donde tú puedes depositar contenido o afecto, o puedes extraer contenido. Cada vez que extraes, te vas quedando con menos, cada vez que aportas, obviamente que vas acumulando, y entonces cuando tú le aportas a la cuenta de afecto de una persona, le estás sumando, y la persona lo reconoce, y cuando vas a retirar, la idea es retirar la menos cantidad de afecto para que siempre haya en esta cuenta mucho. Ok. Pues entonces aquí vamos a la misma situación, o sea, como tú lo decías, es mucho más sencillo llegar a pedirle algo a una persona cuando has depositado afecto en su cuenta. Ahora, marketing digital, has depositado contenido, has depositado valor, puedes retirar un poco. Aquí es donde entonces, si has sumado mucho a la vida de una persona, de una empresa, de un negocio, tienes la potestad o tienes el lujo de decirle, mira, entrevistame, Javier, necesito que me entrevistes. Sí, 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 como la deuda moral, ¿no? Digámoslo por así. Sí, exactamente. Claro, pues en este caso tú has sumado más a mí y yo a ti, pero bueno, la pasamos bien, y me he vuelto un poco descarado y ya puedo pedir favores de una forma más, sin que me dé vergüenza. No, no, para eso somos los compas para echar de madre y cotorrear, sí, sí, sí. Sí, sí, no, comentarle a las personas que, bueno, desde que yo te conocí en el congreso, aprendamos marketing, fuiste un tipazo, me caíste súper bien y pues desde ese momento hemos estado en una relación de amistad bastante divertida porque creo que los dos tenemos un humor un poco diferente a lo que las personas consideran humor, pero bueno, nos divertimos, o sea, la pasamos bien. A huevo. Sí, sí, a eso vinimos, a pasarla bien, ¿no? Sí. Oye, dos cosas y las voy a nombrar porque no quiero que se me escapen, pero... Dale. Me interesa, o sea, me sobreinteresa que nos platiques esta cuestión o la experiencia del marketing gastronómico y lo del podcast que acabas de lanzar, ¿sí? Esas dos. Vámonos en orden antes de ya pasar a la siguiente fase. Perfecto. Eh, lo del marketing gastronómico, ¿lo tomaste ahora con esto de la pandemia y que se cerraron las puertas de muchos negocios y que solamente había pick-up o deliveries y así? ¿O ya lo traías masticando antes? O sea, yo lo noté ahora que ha habido cuarentena, pero no sé qué tanto antes lo venías trabajando o ya lo vienes trabajando como antiguo y se aumentó, pues, la concentración de esfuerzo que hiciste hacia eso porque también era una situación especial para empezarlo a hacer, ¿no? Pero bueno, platícanos de eso, por favor. Bueno, pues, te comento que se dieron dando las cosas. Yo ya venía trabajando con una cuenta gastronómica, un restaurante de comida afro-venezolana-costarricense. Ok. Un mix de... Es toda una historia esto, pero sí, el cocinero es una persona de descendencia afro-caribeña, venezolano, que se vino a Costa Rica y, pues, entonces tiene tres, un mix ahí de una fusión costarricense-venezolana y africana. Bueno, africana no, este, caribeña. Entonces, con él ya había desarrollado, pues, ciertas estrategias, ya estaba conociendo del nicho. Fue pura casualidad, amigo, que se diera la pandemia, ya lo tenía previsto, pero definitivamente que hay un buen nicho para poder apoyar a muchas personas. Además, este, yo escuché recientemente a una persona que decía, la mejor forma de emprender es con la bondad. Esto lo decía Tulio Recomienda, un foodie colombiano, y me llegó muchísimo, hermano, porque, uy, puña, qué certeza, aquí en real, volviendo a este concepto de la cuenta de... Yo le estoy diciendo bondad, no estoy seguro cómo era, pero cuando tú aportas, cuando tú compartes con las personas, les dan mucho valor, es mucho más sencillo, y, pues, estas personas en este momento están necesitando a gritos, bueno, creo que todos los negocios, pero estos, este, son los que conozco un poco más, y, definitivo, que sí necesitan de todo este empujón en marketing digital. Sabi, pues, lamentablemente, estos negocios no estaban preparados. La mayoría de estos negocios que son de emprendedores, de personas que muchas veces ellos son sus propios cocineros, ellos son los que hacen todo el trabajo, desde ir y conseguir el producto en el mercado, en el supermercado, de hacer toda la logística, llegar a limpiar, llegar a preparar, para luego cerrar, y, pues, son personas tan atareadas que no tienen tiempo para poder estar enfocándose en algunos aspectos que sí son muy importantes, pero tenían la facilidad de que tal vez tenían venta directa, no tenían ningún concepto de clientes de fidelización, o sea, de programas de fidelización, en fin. Hay mucho por aportar en este caso y, pues, en eso estamos, amigo. En este momento estamos tratando de ayudarles porque yo sé que, de nuevo, en el concepto de que yo aporto mucho, voy a poder sacar un poquito de ellos. Ni siquiera estoy pensando en una retribución en muchos casos, pero sé que tal vez no te puedan contratar posteriormente con el servicio que tú ofreces normalmente, pero te van a recomendar y, pues, la deuda moral va a estar ahí siempre. Vas a tener clientes que tal vez el producto tuyo que tienes como asesoría o como la agencia de marketing no es el adecuado, pero puedes en algún momento crear nuevos productos que sí se ajusten a las necesidades y al bolsillo de estas personas. Claro, sí, esto que dices de la bondad, yo lo escuché, pero con filantropía. No sé si lo escuché a Muñoz, creo, que sí que es eso, o sea, dar, o sea, actuar o pensar o hablar, o sea, ejercer la comunicación de contenidos con filantropía, porque siempre pensamos en el ego o muchas personas, voy a publicar esto para mi beneficio, ¿no? Esta foto para que me vean, esta foto de mi producto para que me compren, pero si lo haces hacia el otro lado, creas estas, o sea, esto como dices, como las cuentas, ¿no? Las cuentas pendientes que en un momento vas a poder cobrar como colaboraciones, como monetizar un producto, como monetizar un programa o un servicio, ¿no? Correcto. Pero, brutal, brutal. Y sí, digo, esto que dices de que los restaurantes, bueno, la comida en sí o los negocios de comida se la están pasando muy difícil, sí, o sea, nadie vimos venir esto, ¿no? O sea, a todos nos agarró, pero sí, a los restaurantes yo también he visto y conozco amigos que tienen negocios de comida y así, que sí no, o sea, no, como que ni siquiera les dio tiempo de procesar, ¿no? Alguna solución, porque están tan adentro de la parte artística, gastronómica, que pues es su parte, que no les, como que no les caía la onda, sí, o sea, el panorama mundial les cayó de sorpresa, creo que ese sería el término. Sí, sí, exacto, amigo, y pues cambió todo y su forma de mercadearse cambió, su forma de poder sustentar su negocio cambió y pues la están viendo difícil, muy difícil para reinventarse. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto que ya había mencionado, el podcast. Tu podcast. Un podcast, o sea, está súper chido, me encanta, güey, porque también es, de por sí ya hay un nicho, ¿no? Y también, ahorita hay mucha oportunidad en podcast en español, entonces, es un podcast de marketing gastronómico, o sea, anichado, güey, así súper atinado, qué chido, o sea, tanto la parte que tienes que tú para aportar, ¿no?, a esa industria, a ese mercado, como las personas que están buscando esta información que decimos que les hace falta y que no estaban preparados, qué chido, güey, platícanos, ¿cómo va? Este, es recién el proyecto, ya lo tienes echado a andar, ¿cómo va eso? Sí, sí, bueno, estoy empezando, amigo, tengo aproximadamente en plantear, bueno, vamos con orden. Primero, ¿por qué es que surge el podcast? Tú lo decías en un inicio, estoy muy activo en redes sociales, específicamente Instagram, donde tenía como pilar de contenidos los lives. Como tú me lo habías enseñado, amigo, hacemos un live, pero ese live tiene que servir para otros aspectos, entonces, yo tomaba ese live, escuchaba todo el audio, sacaba algunas frases, creaba imágenes, compartía, buscando siempre también, pues, aportar mucho valor a algunos nuggets, un video de nuggets, como tú también me enseñaste con un video tutorial. Te debo mucho, amigo, has sembrado bastante. Qué bueno que funciona, güey, lo que subimos, pues, esa es la idea, güey. Si subiéramos videos y no le sirvieran a nada, güey, qué feo sentiríamos. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, este video de Katwin que tienes por ahí, que debes dejarlo por acá para que la gente lo busque, lo he utilizado mucho. El asunto es que entonces, compartiendo mucho contenido, compartiendo la información, cuando se viene la pandemia, se dispara el consumo de lives, tú lo viviste, tú lo viste. Hicimos un live, antes de que ya empezara yo con gastronómico, en donde tuvimos, tuve colaboración con cuatro personas, aparte de estar yo como moderador, por decirlo así, en el live, ¿verdad? Toma en cuenta que Instagram es un poquito, no muy flexible. Las personas entraban y salían y yo invitaba a cuatro personas en una misma hora, 15 minutos. Una logística un poquillo complicada, pero súper divertido, muy buen contenido. Para una hora, cuatro personas hablando en temas diferentes, ese momento, con un solo live, le llegamos como a 10 mil personas. Fue muy bueno porque el alcance de Instagram no era este que te estoy mencionando. Ahora, seguimos con esa estrategia por dos meses, tres meses, y pues recientemente estamos ahora septiembre, ¿verdad? Iniciando septiembre. A partir de agosto aproximadamente yo empiezo a ver que ya el alcance, es más, no, con el último cambio en el algoritmo de Instagram, hay algunos cambios en los lives, ya no te empieza a aparecer la persona que está en live, que te aparecía a cualquier, o sea, si tú haces un live... Si, claro, es lo más difícil, no sé por qué lo haces. Y para contextualizar, hermano, si tú estabas haciendo un live, le aparecías a todos los contactos que tenías. Entonces, si tenías 200, que es muy bajo, los 200 podían ver el ícono de que tú estabas en un live. Y la curiosidad mató el gato, bueno, la gente entraba y si tenías buen contenido, se quedaban. Si tu audiencia era la adecuada, o sea, no compraste audiencia o no le dijiste a tus amigos que te siguieran, entonces... Y había buen número, ajá. Sí, 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 bueno, pues entonces esto estaba súper, como dices tú, súper cañón. Y a partir de ahí empieza a descender con este cambio porque ya no le sales a las personas. O sea, si tú estás haciendo un live, pero la persona no tiene interacción con tu cuenta, o sea, ya se está limitando el alcance, ya está limitando la visualización, al punto de que ya pasaron a ser como una historia prácticamente también. Pero con el problema de que tú puedes guardarlo, sí, lo puedes guardar como un IGTV, pero ya una persona no va a entrar a ver un contenido diferido en Instagram, formato vertical, que sea de una hora, o sea, muy pocos lo hacen. Y después de 24 horas, contenido, como yo le llamo, efímero. Lo creaste y murió rápidamente. Bueno, pues empiezo a darme cuenta de eso. Y siempre enfocado, amigo, al poder dar, al poder aportar valor a esta cuenta de bondad, por decirlo así, a las personas. Y entonces yo decía, bueno, pero es que estoy haciendo un esfuerzo muy grande, haciendo lives martes y jueves y el contenido no está siendo aprovechado. Yo quiero que lo vean más personas. De verdad que estoy consciente de que este contenido es de mucho valor, puede ayudarle a muchas personas. Los invitados que estoy trayendo tienen mucho que aportar, pero nadie lo ve. Instagram no me permite. Podía compartir a veces, estaba, empecé pues a editar el video, lo pasaba de formato horizontal, perdón, vertical a horizontal, con una edición que ya me llevaba a trabajo. Y lo subía a Facebook. Todavía no estaba tan fuerte yo el trabajo con el YouTube. Luego empiezo ya a analizar y en un momento de cabeza fría digo, no, aquí estoy dando patadas de ahogado. O sea, no estoy haciendo nada. Estoy trabajando de una forma mecánica que no está llegando a tener buen resultado. No estoy llegando a las personas. Y ahí es donde analizo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿O cuál es el lugar en donde puedo estar creando, compartiendo este contenido? Para así poder ayudarle a muchas personas. Y ahí fue donde dije, bueno, YouTube definitivo que es una opción porque se te va a posicionar. Puedes crear contenido en las redes sociales siempre en Instagram y en Facebook. Pero otra posibilidad que está creciendo mucho y que tú me apoyaste en esta decisión es un podcast. Y así fue como surgió la idea. Ahora, amigo, no era la primera vez que analizaba yo el montar un podcast. Antes de buscar un nicho, yo ya estaba con esa peroteo hablando con Rubén. Y Rubén me comentó, me dijo, pero yo todavía no tenía claro cuál era este propósito del podcast. Y aquí fue el momento adecuado. Aquí fue donde yo dije, mira, este contenido que ya está grabado, lo puedo utilizar. Ya tengo 14, 15 invitados que han pasado por el live. Y podemos ir alternando entre contenido nuevo y contenido que está almacenado ahí. Y en una semana prácticamente, amigo, lo decidí y dije, no, aquí voy con todo esta semana. Vamos a investigar. Tú también me aportaste mucho por acá. Busqué tutoriales y me lancé. Y así fue como surgió. ¡Chingón! Sí, sí, sí. Pues es... O sea, las ideas ahí están, pero cuando las ejecutamos, ejecutamos es cuando... Cuando brillan, ¿no? ¡Chingón! Qué bueno que ya te decidiste, te tardaste, pero ya estamos. Ya estamos en el patín y lo estoy disfrutando, amigo. Lo estoy disfrutando montones. La gente está recibiendo mejor la información. Y pues, como ya yo lo hacía, el podcast es un formato que puedes escuchar en tus ratos, en donde estás haciendo actividades mecánicas, donde estás conduciendo, cuando vienes en el autobús. Y pues, aunque son formatos todavía un poco extensos, porque mis podcasts están alrededor de los 40, 50 minutos, la idea es también crear un tipo de contenido que sea de consumo más rápido. Entonces, ahí estoy ideando cómo meter esta nueva sesión, por decirlo así, o temporada de audios. Pero vamos a analizar esa opción. Sí, y hay también... O sea, como tener esta prueba A, B, de cierta manera, ¿no? Y ver también qué funciona. Y si ya tienes claro el propósito, como lo acabas de decir, lo chingón es que... ¿Qué es que funcione? Pues, que le sirva a la gente, que le llegue esa información a la gente adecuada y que la puedan aprovechar, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo. Este... Bueno, a ver, ya nos platicaste quién eres, a qué te dedicas. La siguiente parte era cómo o es, pues, cómo puede ayudar eso a las personas o a las empresas. Ya más o menos la reto... Ya pusimos el pie sobre ese tema, ¿no? Ahorita que estamos hablando que, pues, con los cierres de las puertas y la cuarentena y todo eso. Pero platícanos, antes de pasar a la última parte, cómo, así, en concepto, cómo lo que tú haces, o sea, el marketing gastronómico, cómo le ayuda a un restaurante, a un negocio de comida. O sea, puede ser una... puede sonar muy básico, pero si alguien que esté escuchando esto que no tiene tan clara la idea, o que no sabía que lo necesitaba, que quede claro, ¿no, ahorita? Bueno, primero voy a contextualizar también un asunto y es que, pues, cuando tenías el restaurante y tenías la sala, como se le conoce al lugar donde las personas están comiendo, donde están recibiendo el producto, tenías un lugar físico, tu fachada era como tu portada, por decirlo así, el boca a boca de las personas te ayudaba. Pero, todo esto ha ido cambiando. Se cierran los locales, ya no tienes forma de contactar a tus clientes, o ya los clientes no tienen forma de llegar a tu restaurante, y muchos desesperadamente corren a redes sociales a ver la forma de cómo desarrollar sus negocios, de cómo llegar a más personas, sin tener claro cuáles son las formas o cómo es la forma en la que funciona una red social. Abren sus redes sociales, la comparten con todos sus amigos, la comparten con la mamá que tal vez es diabética y no puede comer el producto que tú estás vendiendo, la compartes con el otro que tiene una dieta cetogénica y no le interesa comer también de tu producto, y ahí es donde entonces empiezas a buscar lo que llamamos estas métricas vanidosas, mucho like, mucho corazoncito en Facebook, mucho me importa y nadie compra. Es muy usual y entonces estas personas, hay grupos de personas desesperadas y entonces 20 mil personas, 15 mil personas en un grupo y la dinámica es sube tu red social o sube tu cuenta y los demás te seguimos. Eso no sirve de nada, lamentablemente. Y eso es el número, pero es un número hueco, ¿no? Exactamente, porque estas personas no son probablemente la persona que estás interesada en, o que está interesada en comprar tus servicios, y aquí es donde entonces empezamos a ver algo. O sea, si yo no sé exactamente a quién le vendo, no sé cómo llegarle a esa persona, y menos cómo lo voy a hacer en redes sociales. Las redes sociales te pueden ayudar a hacer una nueva vitrina, esa va a ser tu ventana en donde vas a poner tu producto, pero si tú no sabes cómo llegarle a las personas, se te va a dificultar. Pensamos que el abrir una cuenta en Instagram es, ahora sí, ya me abrí el mundo y ahora sí, vengan todos a comprarme. Y es lo más falso que puede existir. Más si tomamos en cuenta aspectos como que la información que tú estás compartiendo le va a llegar si acaso a un 1, a un 5% del total de tus seguidores. Contextualizando, oh, volviendo estos datos en números, si tienes mil seguidores y subes una imagen, le llegas a 10 personas. Entonces, todos esos datos son muy falsos. Sí, ya la época de oro de publicar y... Jamás, ya. Ya no está y no va a regresar. Entonces, ¿de qué te puede servir el trabajar o el tener acceso al marketing digital? En buscar formas, en buscar herramientas y estrategias que te puedan realmente mostrar a las personas que quieren tu producto y que además están interesadas. O sea, que no es que me guste. O sea, me gusta el sushi, pero no lo como todos los días. Un ejemplo. Mostrarle tu publicidad a las personas adecuadas en el momento adecuado, porque también puede ser que no estén interesadas en tu producto en el momento. Para aumentar las ventas, para generar ventas. O sea, esto es un concepto muy rápido, una idea muy esquemática de lo que puede ser el marketing digital. Ayudarte a mejorar tus finanzas. Ayudarte a aumentar ventas. Brutal. Fíjate, leí un libro que el de lanzamiento de productos se llama La fórmula de lanzamiento de productos. Y ahorita que dices esto de que subes a redes sociales y le pones los likes y hay un concepto que manejan ahí como entre... Pues no es burla, más viene como entre tratar de aterrizar de qué manera actuamos cuando hacemos esto, ¿no? Publico algo, quiero conseguir likes, quiero conseguir ventas, pero no sé qué hacer, pero ahí está, ¿no? Ya abrí mi cuenta de lo que sea. LinkedIn, Facebook, TikTok, lo que sea. Ya la abrí, ya. Ya eso el autor le llama el marketing... Hope Marketing. El marketing de la esperanza. Está buenísimo porque sí. Sí, sí. Lo pones... Fíjate. O a lo mejor le pones, ¿sabes? 10 dólares. ¡Ah, venga! O sea, pero no hiciste nada. Te nada más le picaste el botón azul de cementado o a lo mejor sí te mentiste al business manager y le pusiste... Pero realmente no tiene ninguna estructura, ¿no? O sea, y no por decir estructura, tiene que ser súper complicado, pero un estudio de quién necesita, qué necesita, cuándo lo necesita, cuándo se lo puedes ofrecer, todo esto. Entonces, sí, ese marketing de la esperanza está como para chiste, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Y me recuerda, pues, una persona que reciente me llegó, recientemente me dice, mira, hice una publicidad y pues, hey, está reaccionando bien en los likes. Y yo, pues, nada más pensé hacia mis adentros, bueno, ojalá que le vaya bien, pero ya con ese comentario es muy probable que no esté muy bien enfocada la estrategia. La campaña, sí, claro. Bueno, ahora ya nos compartiste, digo, a grandes rasgos, yo sé que podemos hablar horas y horas de todo tipo de marketing y estrategias, pero ya nos platicaste a grandes rasgos cómo nos puede ayudar, ¿no? Cómo puede ayudar a una empresa, un producto, a una marca personal, a un negocio de comidas, esto que tú haces. Entonces, ahora digamos, yo tengo un negocio de comida, no sé qué hacer y escucho el término, o sea, ah, escucho tu podcast. Ah, Malcom Barrantes, eh, Tenedor, ¿qué? Digital. Tenedor Digital, se me fue el nombre, ¿verdad? Tenedor Digital. Ok, es el podcast para que lo vayan a buscar. ¿Lo vas a tener también en YouTube o solamente en plataformas de audio? Lo estoy subiendo también en YouTube. Ah, ok, perfecto. Igual, Tenedor Digital en YouTube, Spotify y todas las demás, ¿va? Sí, correcto. Entonces, para que vayan y ahí suscriban, sigan, descarguen los episodios. Claro que sí. ¿Ya lo encontré? Ok, ya sé. O sea, no sabía ese término. Como dueño de negocio de comidas, lo encuentro, va, chido, lo tengo que hacer. Ya sea que vayan contigo o que vean otros videos o que escuchen episodios tuyos, pero lo van a empezar a hacer. Va a haber, hay muchos errores, pero hay uno más común o si nos pueden nombrar, uno de los más comunes y cómo tratar de evitarlo. Me gusta siempre usar la misma analogía, o sea, o una analogía para esta pregunta. Es, la persona va a empezar a caminar con los ojos cerrados porque no sabe, no conoce, ¿no? Va a empezar a caminar con los ojos cerrados y le va a echar ganas, ímpetu y todo. Venga, venga, y va a haber varios problemas, varias situaciones con las que se va a topar y esas, digamos que es una pared. Entonces, va a ir caminando y se va a dar un chingazo con la pared, pero súper bueno, ¿verdad? Ahora, ¿qué consejo les darías para tratar de evitar o para que ese golpe que se van a dar, esa pared con la que se van a encontrar, sea menos doloroso? Yo sé que ahí va a estar, pero ¿qué consejo de alto valor les darías para que sea menos doloroso ese chingazo? Sí, y no va a ser un solo chingazo, mi hermano, van a ser muchos chingazos cuando estamos emprendiendo. Esto de emprender sin tal vez una asesoría es un camino en donde vamos a puro chingazo, como dices tú, va, pego, entonces cambio de posición y sigo en esa otra disección y ahora otra puerta, pa, y cambio de rumbo. Pero con esos golpes vamos aprendiendo ahora. ¿Cuáles serían mis consejos? Bueno, ya mencioné uno muy claro y eso es muy práctico. No compartan sus redes sociales con cualquier persona. No le den al botón, cuando están en Facebook, no le den a... Comparte tu página con todo el mundo. Todos los días recibo al menos dos o tres invitaciones de páginas de mis amigos que están emprendiendo. Ay, voy a mandársela a todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, hay una situación ahí compleja, pero al final te va a causar mucho problema. Vas a tener muchas personas de tus seguidores que no son personas que quieren tu contenido, que lo disfrutan y no lo van a estar siguiendo. Y entonces el algoritmo, o sea, ese pequeño robotcito que tiene la plataforma va a decir, mira, es que Malcom o esta página tiene mil seguidores, pero solo cuatro o cinco están siguiendo el contenido, que son los que realmente les interesa. Y el resto son puros amigos familiares que sí, voy a darle like a la página por condescendencia para sumarle valor, para sumarle a la cuenta de bondad de esta persona, pero eso te afecta, te afecta montones posteriormente. O sea, prácticamente es mucho más fácil empezar a borrar a todas esas personas de tu cuenta y empezar de cero o empezar una cuenta nueva. Bueno, pero entonces, uno de los principales, este es el principal ejemplo que me topo yo y que es un error. El segundo, mi hermano, es tirarnos con todo a redes sociales y empezar a compartir sobre nuestro producto o sobre nuestro servicio. Al inicio te puede ir muy bien y podrás tener uno o dos meses en donde las personas van a estar preguntándote, donde van a estar consultando por lo que estás ofreciendo, por tus platillos, van a estar interesados y van a decirte que, uy, qué rico, que sí, que lo quiero. Y llega un momento y eso es prácticamente como una ola. Creció y después se hizo bajita y terminó en pura espuma y se desapareció. Aquí, lamentablemente, no estás atacando o no estás llegándole realmente a los intereses que tienen las personas. O sea, pues sí, todos comemos, pero no, yo no entro a mi red social, a cualquiera que tenga, mira hoy qué estará compartiendo el balcón de los mariscos, vamos a ir a ver, wow, no. Estoy emocionado. Sí, no, mira qué me irá a promocionar hoy el negocio de la esquina de Don Beto que solo vende cosas. No, no entras con esa intención a tu red social, entras para divertirte, entras para compartir, entras para chismear. Así le decimos en Costa Rica, no sé si en México también. O sea, quieres enterarte de la vida de los demás, entonces si el contenido que estás compartiendo en tu red social no se alinea con los intereses de tu público meta, o sea, de quienes están, quienes son tus comensales en este caso, y esto es un principio de cualquier, de marketing, no para gastronómico, es para cualquier negocio, ¿verdad, Javi? Tú tienes conocimiento de esto. Se te van a estar, o sea, estas personas no van a estar interesadas en tu cuenta, no van a estar siguiéndola porque no encuentran nada, porque no le estás sumando valor. Entonces, claro, pueden decir, mira qué bonito se ve el plato, pero de verlo bonito a interactuar y a empezar a ser parte de esta comunidad, que es lo que tenemos que ir buscando, es muy difícil. Entonces, ese es un error. ¿Qué tienes que hacer? Lamentablemente no es algo sencillo, pero tienes que identificar cuáles son estos intereses de este público que ya segmentaste, para que al estar compartiendo contenido que se relacione con tu cuenta, con tu servicio, con tu restaurante, y que además está alineado con los intereses de tu cliente, empiecen a interactuar, empiecen a seguirte, empiecen a sentirse que son parte de tu comunidad y vayan a estar ahí, siempre cerca de ti, compartiendo, comprando, visitándote, recomiendándote. Ese es como el ejemplo más claro que podría darte de lo que les diría a las personas que puedan estar emprendiendo. Ahora, ¿sabes? Para explicar a las personas, no es complicado, esto se puede aprender, y de hecho yo tengo un curso gratuito en donde le explico esto a las personas, o sea, cómo puedes crear el contenido, para que tu red social empiece a generar otros posteos que no sea solo el de tu producto, y eso es pues tan sencillo como tú. ¿Dónde encontramos el curso gratuito? Este, fíjate que lo tengo como marketing, pueden entrar a mi página directamente a malcombarrantes.com Malcom con una L intermedia, como lo ves aquí, o como les, mi nombre es un poco extraño, no me expliques, no me preguntes por qué. No, malcom con el del medio, así. Ah, bueno, sí, malcom el del medio, barrantes.com, y apenas entras ahí y vas a encontrar el curso gratuito de marketing gastronómico, que en uno de los módulos, o sea, es una charla en donde yo le explico a las personas cómo pueden desarrollar un plan de contenido definiendo pilares. Yo trabajo con el concepto de pilares, y a partir de ahí, pues, tienes la idea de qué contenido compartir. Chingón. Nada, como quiera, vamos a poner por acá el link para que le expliquen aquí. Genial, porque sí, perfecto. Y, pues, ¿qué más? No, aquí podríamos seguir echando chisme horas, meses. Pero bueno, nada, la neta, súper interesante, güey. Sí me llama mucho la atención esto que estás haciendo, tanto por el nicho, tanto por cómo lo estás haciendo, por los alcances que has tenido, está súper chido. Yo sé que el podcast va a ser un éxito. Si ya está haciendo, va a tener más y va a tener mucho, mucha, mucha relevancia en el nicho, ¿no? Que seguramente mucha gente le va a encontrar valor. Y, pues, nada, men, neta, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por no cancelarme esta segunda... Ah, esta segunda oportunidad. No, pero yo fuera de bromas. Fuera de bromas. Algo con lo que quieras cerrar, güey. Algo, tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? Adelante. Gracias, sabe, primero decirle a las personas que de verdad el contenido que estamos compartiendo es para ayudarles. Esto es otro estigma que tenemos los marqueteros y es que queremos solo vender, queremos solo aprovecharnos y que, pues, te doy algo gratis a cambio de algo. Van a encontrar en las redes sociales nuestras, en la tuya, sabe, mucho contenido en donde podrán aprender de mucho, de, pues, de todo lo que estamos haciendo de forma desinteresada en mi red social, tanto en Instagram como en Facebook. Van a encontrarme como Malcom Barrantes. Mi sitio web igual, Malcom Barrantes. Realmente estoy en todas las redes sociales como Malcom Barrantes. La que recién estoy abriendo es Pinterest y, pues, estoy subiendo más información del podcast, pero todas vas a encontrar por ahí algún contenido diferente. Y, pues, nada, eh, pues, estoy para servirles. Soy muy abierto a conversar con las personas. Me encanta compartir con ustedes. Si me escribes por Instagram, te voy a estar respondiendo. Si me escribes al WhatsApp también, aparte te voy a agregar a un grupo especial en donde les estoy compartiendo contenido muy bueno. Prácticamente todos mis PDFs de listas de checklist. Entonces, hermano, información hay para poder empezar. Y, pues, nada más, aquí estoy para servirles. Nada más contacten. Brutal. Entonces, Malcom Barrantes en todos lados. En todos lados, correcto. Pues, nada, entonces ya sabes, si tienes un negocio de comida o estás pensando que ese también es otra cosa que he visto en algunas profesiones que está detenido un poco el movimiento económico, muchos están optando por la parte de gestión. Generar negocios de comida. Entonces, si tienes ya tu negocio o estás pensando en hacerlo más adelante, Malcom Barrantes, acá el máster de marketing gastronómico. Es un placer. Y, pues, nada, nada, la neta, nuevamente muchas gracias. Y a la banda que vio esto, la neta, gracias por acompañarnos. Gracias por vernos, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, donde sea que nos estés viendo, pero, viendo o escuchando. Pero la idea es que apliques, que acciones, ¿sí? Esto no es magia, no nada más por conocerlo, tanto los datos como la información, solito va a aparecer, ¿no? Entonces, pues, como siempre la invitación, ojalá aproveches esta información. Y, pues, aquí estamos muy pronto con otro invitado. Cada vez se pone la vara más alta, más alta, más alta. Estoy muy contento que siempre tenemos invitados que nos aportan bastante. Así que, espera el siguiente episodio, la siguiente entrevista. Y nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo a todos y a todas. Mi hermano. Un abrazo. Gracias a vos. Gracias a vos.